¡Suscríbete al canal! Al gran actor argentino Gabriel Marasini que me ha acompañado Y bueno, me voy a despedir con esta historia Estos son dos gallegos que van a cazar alces a Canadá ¡Hola! ¡Hombre! ¡Y que viva España! Bueno, me hace acordar, esto me gusta, porque me hace acordar del torero Que volvió hecho bosta a la casa, el torero Todo rasgado, la vestimenta, viste que se visten así con la colita parada El sombrero lo tenía metido, no, 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 no Destrozado el torero, ahí Manolín, el gran Manolín Llegaba a la casa y dice la mujer Manolín, ¿qué te ha pasado? ¿Te ha cogido el toro? Solo eso faltaba mujer, solo eso Divino el gallo Bueno, dos gallegos van a cazar alces a Canadá Hay Paco y Manolo, llegan armado hasta los dientes A la entrada del Parque Nacional Ahí está un tipo, un guía Que se presenta Muy buenas tardes Paco, muy buenas tardes Manolo Mi nombre es Michel Porque vieron que ahí en Canadá, se habla en la mitad De Canadá se habla francés Y en la otra mitad, no sé, porque todavía no he ido Después lo voy a contar He aprendido algunas palabras en francés Para actualizarme con el idioma, con este chiste Por ejemplo, algunas palabras Por ejemplo, desnudo se dice Se la vi Vaya anotando señora Este, tuve 100 hijos Parisien Eh, no aguanté más Mimie Y una más larga para todos ustedes El tren atropelló a mi perro De chuchu, mató a mi guagüe Bueno, ahí estaba Eh, Michel, dice mi nombre es Michel Mucho gusto Paco, mucho gusto Manolo Yo soy el guía que los va a llevar a cazar alces a Canadá Por favor, aquí a los bosques Acompáñenme Vamos, vamos, iban armados todos los dientes Los gallegos Le dice un gallego al otro Paco, sí Ha visto que se ha muerto José ¿Y cómo ha sido? Fue tirar el cigarrillo al balcón Y se olvidó soltarlo Siempre ha sido un rebelde ese José Bueno Llegan a los bosques de, ahí de Canadá A la entrada de los bosques Y en la entrada había un tipo grande Medio raro, alto Con un cuerno medio raro ahí Y explica Michel Michel dice Él es Pierre Pierre Tocará el cuerno Que emitirá el sonido de la hembra alce en celo Automáticamente saldrá el macho Y ustedes Paco y Manolo sin mediagogden Dispararán contra el animal Y le darán, eh Sí, hombre, vamos, vamos Por favor, Pierre Agarró Pierre el cuerno y nomás Salió el macho y arrancaron los galle Un humare Le es raro Dice Michel Vuelvo a repetir Que Pierre Tocará el cuerno Que emitirá el sonido de la hembra alce en celo Automáticamente saldrá el macho también en celo Y ustedes gallegos sin mediagogden Dispararán contra el animal Y le darán, eh Dice, hombre, vamos, vamos Por favor, Pierre Agarró bien el cuerno, eh Alzadas a la hembra Salió el macho y arrancaron los galle Salió el macho y arrancaron los galle Mierda, son los de menes son Disculpen los galle Disculpen los galle Que están Le es raro Dice Michel Vuelvo A repetir Que Pierre Tocará el cuerno Que emitirá el sonido de la hembra alce en celo Con ganas de ponerla Saldrá el macho también automáticamente Con más ganas de ponerla que Nicolás Cabo, eh Y ustedes gallegos pelotudos Sin media orden Dispararán contra el animal Y le darán Dice uno de los gallegos Pero por qué repite tantas veces las órdenes Porque la segunda vez que el alce macho Se empiagna Pierre Acá estás Suscribite a mi canal de YouTube Flaco Pairos Oficial Y pasala de 10 Divertite Nos vemos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!